¡Eh! Donos como hoy Todavía mueven el odio Dos Pa' la raza Pa' los barrios ¡Eh! ¡Macha! Oye la muerte y sigue fumando Don't music for life con tinta marcado La vida de Cholo fumado elevado El estilo de calle fue recortado Mis cómics son pocos, están contados El diablo y la muerte bailan a mi lado La clica del barrio está escuchando Música que diario estamos grabando Todos los ojos igual que me tienen Está la cultura que corre mi piel Aunque represento y no calquitaré Mi canción está lleno de orgullo de café Vamos en comparación y pierdo la fe Así que quebrones arriba entre ser Villalonca represento con tu mio si yo reflejo Mejor abrace puntos porque venimos recio Pase lo que pase, seguimos en esto Realidades en las calles Lucho por lo que quiero El que no ayuda estorba Rúbate culero Tengo locasos para mis rivales Con todos mis carnales Fumando en canales Seguimos en las calles Tú ya sabes cuáles Crefamos un desmadre con todos estos cales Nunca se me raje y siempre pa' adelante El humo de la hierba empieza a elevarte Mi grifo y rolando en tu área y tu bloque De barrio a tu barrio pasando el toque Por el tiro malandro sonando en tu radio Puros pinches locos que salen del vecindario Todos esos güeyes tienen mente de malo Somos puros tontos mando a los que haga palo Tú no digas nada y no miras ropado Pelón estatuado con los ojos colorados Estamos en el juego tirando los dados Al tiro fomito porque estamos alocados Un life en la calle pegando en los gueros Dedicando rolas a mis patrilleros Cruzando el lío tomando los güeros Me gano mi feria chingándome los dedos Ascina es mi vida acá en tu sol No mando mi feria para Nuevo León Batiendo la mezcla bañado en sudor Extraño mi tierra con mucho dolor Recuerda mis palabras aquí esta tu maria juana Y soleros de los cerros fumando hasta la mañana La tierra mía de mi gente mexicana Entre business y cacería nos rifamos con la ganga De lo que represento tu música es el sello Solo es la verdad de lo que pasa ahí en el guero 24-7 buscando el dinero Estos pinches puertos ya me vienen hasta el cuello Aquí estamos ya llegamos no nos vamos Representando cosas a cosas lado a lado Nos tratamos de rega estamos conectados Venimos desde abajo plantamos para el barrio Pelones bien tumbados señas con las manos Tatuajes en el pecho en la panza y en los brazos Crump ride, pilata y revero y salsa Y desbloque en blues en la rama all the time Oh shit! 2013 once again burn to the moon I put this motherfucker with my own boys Estruchan los canales corriendo de los oficiales Hablando en claves esta cabrón pa' que nos pares Caliente en barrio calientes mis días Sudando y jalando para la familia Llevando el pan a la mesa y viva la madre cuanto cuesta Tu mal de cabrón es que se quiere parza de rega con estos gays No se me duerma te tumbo la fea Pichichagi loco no quiere miseria Con putas y gomboes armo mi loquera Al tiro caga palo ponte surcha con la fiera Andamos en alerta y nadie nos para Esto es a diario y no es cosa rara A la verga de envidiosos que no dan la cara No largas de pedo cuida bien tu espalda Como pinche diablo jalamos de las atas Somos y huecos haciendo las tranzas Reventando caras y tupando puertas Traficando ruedas y cruzando fronteras Puros pandilleros guachapas que aprendan Enferma realidad es que contiene nuestra letra En las calles bajas abriendo a las levas Cambiando el juego y rompiendo los esquemas Tokio sin récords no veo competencia Estilo del Quero directo del Metzai El Gonzalo es 100% mexicano Pa' las calles de tu barrio Escucha lo que yo te digo porque en todos lados te damos de restos A la verga de romper los pasajes que no saben cómo es hacer esto Pi yo me dejo encuentro primero la clase Dejale de calle que estos matos hacen Desde las calles de Calvi sigo demostrando que en este rango No hay que ser a tu party Volale, como lo representamos Seguimos conectando todo el mapa y los estados Seguimos recordando a los homies encerrados Quemando marihuana y escribiendo pa' malados Y de que somos pobres y somos raza de bronce Somos mayoría y abundamos como el cobre Somos hombres Somos gallos de pelea Raza mexicana que se fleta donde sea Que sea puto Que respeto para mi casa Que soy un baguario Que valen trines ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!